Sin la bici Hola Vane, ¿qué haces Noe? ¿Cómo andamos? Vane, ¿todo calla? ¿Todo bien? Sí, bueno, vamos a arrancar rapidito porque Vane, como ven, está muy producida, tiene que irse rapidito Es desconocida, nosotros siempre la conocemos ahí, disfrazada de ciclista Y con tierra últimamente que le tiran los motoqueros malos Así que bueno, yo les quería aclarar que bueno, básicamente esto es solamente una charla distendida entre ciclistas Y bueno, yo le estaba escribiendo hace un rato a Vane de que bueno, el campeonato arrancó en plena pandemia en Estrada Y ahora bueno, ya la mayoría estamos pudiendo rodar Y bueno, como arrancó en un plano virtual, la idea de estas charlas era que no fuéramos solamente un numerito de altimetría Kilómetros en una aplicación como esta, sino que somos bikers reales y que andamos en la calle Así que bueno, ese es el motivo de juntarnos y charlar Y bueno, Vane justo está, viene tercer en cantidad de kilómetros en la sumatoria Entre 11 o 12 semanas, ya ni me acuerdo, ya perdí casi de cuenta Y me enteré, te digo, porque la última vez que vi, Loli estaba primera ¿Qué cosa que sos? ¿Vas primera? Porque yo estaba en el rodillo clavada Que me hacía una hora de 25 kilómetros y Loli clavaba 60 ese día Entonces, digo, Rodo, ¿cómo sumas? No, lo que pasa es que en realidad, o sea, ya vamos, creo que estamos transcurriendo la semana 12 Entonces, o sea, yo llevo una planilla en donde voy haciendo el acumulado De los kilómetros Entonces, se están acumulando de 12 semanas O sea, hay como 249 mil kilómetros Entre todos los que están dentro del club de Loli Y una banda de kilómetros Sí, sí, bueno, y lo gracioso es lo que comentaba Cuando ya hicimos una top temp Y les comentaba que, bueno, que al principio había algo de doping tecnológico Porque había gente que realmente pedaleaba una banda Y, bueno, y a la salida, digamos, de estar en cuarentena obligatoria Que empezamos a pedalear Ahí se empezaron a quedar Y, bueno, quedó de velado De que eran, llamémosle, cargas truchas Para decir con todo Era doping Era doping Sí, 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 teníamos gente que hacía, no sé Lo hay en la vida real, en la virtual El tema del doping Levanta la mano y la mano Es una realidad Había un doping virtual Y, bueno, y es curioso O sea, porque el que ha tenido constancia en el rodillo Después la tiene en la calle Que es el caso de las amigas de cabana y roja Y, no sé, anden motos allá en su ciudad No hay controles No, no, no hay controles No hay controles No, porque igual esta semana Esta semana no se podía pedalear ¿Dónde? No se podía pedalear el aire libre Pero hicimos, hicimos lo nuestro No, porque mira, en nuestro pueblo ¿De dónde sos? Por precaución de Villa del Rosario Acá no vamos cerca de varios casos Entonces, por precaución Nos mandaron a guardar Así que hacíamos un circuito En un circuito Me cansé de dar vuelta en el circuito Porque no podemos ir a ningún lado Así que Parecíamos Hunter dando vuelta Bueno, pero eso nos pasó a todos Yo creo que yo en algún momento Un día se me dio por dar vuelta dentro del patio Y ahí me di cuenta en lo madera Bueno, todos saben que soy bastante madera arriba de la bici Pero bueno Cero técnica y me pegué un par de palitos Y bueno, yo tengo la suerte de vivir en un mini complejito Que tenemos una callecita Entonces nos pusimos de acuerdo No, eso es saliendo Nos pusimos de acuerdo con los vecinos Y ya hiciste el pande Y es por eso que veo tan pocos kilómetros Como es tan dura la salida Ya quiero reventar Pero bueno, le decía En mi barrio tengo como una callecita Que debe tener, no sé 10 metros o 15 supongamos Entonces nos pusimos de acuerdo con los vecinos Y salíamos Yo decía, salgo yo y salía por 45 minutos Y daba vuelta como loquito Hacia 5 kilómetros Pero bueno, era mucho mejor que el rodillo El rodillo para mí es la muerte No, horrible Nosotros alquilamos una bici Alquilamos bici fija Ah, mirá, ahí tenés el secreto ¿A la Nati Martín lo alquilaron? A la Nati Ahora alquilamos a la Nati No había otra En el gimnasio, algo lo han hecho Han alquilado toda la máquina Sí No, a mí mi marido me hizo un rodillo Con suspensión de moto Andá a moverlo Está bien, está en calor Y también te irá a dar No lo veo No, no lo sé Estoy clavada Estoy como clavada Del internet No veo nada Está medio como en cámara lenta Ah, ahí está Sí, bueno Hacemos un reposo entonces rápido Porque la idea era charlar Yo la estoy grabando a este Después voy a subir el videíto Así las conocen También es una buena forma De que Bueno, los martillos Dentro de todo se conocen Pero bueno Hay otras que no las conocen Y es también animar A que otros se sumen Simplemente pedalear No necesariamente A la copa esta Que se hace en Estrada Pero bueno Es una forma de incentivar De que Cada vez haya más ciclistas Cuanto más ciclistas seamos Más cosas vamos a poder hacer En conjunto Tus deseos ya se han cumplido Te digo Está lleno de ciclistas Luchése hoy Era una autopista No tenemos lugar Ya en los senderos No hay lugar El pande también El pande también El pande El pande El pande Al pande He ido Y va poca gente Pero los senderos No, tenés que poner Semáforo Tenés que poner Semáforo Acá la bochoa Que no había nadie Acá lo único Que me cobre El mundo Erra Olvídate La bochoa Imposible Antes no había nadie Solamente los de acá Los lugareños Y ahora Los sábados Es intransitable Ahí No se puede Dejarle Un grupo de 50 Entra nomás Uno de 50 Y después Todos los otros Una locura Después nosotros Los domingos Entramos tranquilos Y ya No hay Tanto tránsito Pero los sábados Parece que salen todos Y bueno Y en la ciudad También han aparecido Una serie De bicis Que deben estar Archivadas A los 20 26 Se ve de todo En la ciudad Es bastante pintoresco Y Lo que yo sí veo Que voy Desde Caso Se ha ido Para el Kempes Hay muchos Muchos Chicos Hablo de De 12 De la franja De 12 A 16 Está bueno Que se sumen Si le agarran El gustito Va a ser un lindo Semillero Para más adelante Sí Está bueno Estoy en esa Estoy tratando De De Ángeles Sí bueno Hacemos De atrás Para adelante La tenemos Miren Vamos a ir De atrás Para adelante Viene Décima En posición Viene Pupi Que no está mirando Pupi Está muy relajada Y decía Hola Algo No Está frizada Hola 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 Huso una foto Y se fue a los cintas Hablan mucho No se escucha Bueno Te estoy diciendo Que está décima Dentro de las mujeres Hablan mucho Hablan Hablan La que habla mucho Cásate Loli Susana Me voy Y aproveché El tiempo Novena viene Loli Pedaleadora De a ver 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 ¿Qué tal, eh? Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Después octava Viene Ceci Almada Ceci Aquí está Y séptima Viene Humoran Pero bueno No se pegó El faltas O no se Pogó Sexta Viene Noe Cuello Alade ¿De dónde está viviendo Noe ahora? Noe, ¿no escuchás? Sí, fue Sí, yo los escucho Perfecto ¿Me escuchan? Sí ¿De dónde está viviendo Ahora? Hola, Rodo Yo vivo en Malagueño Ah, bueno Que ponga la cámara Que no la vemos Escuchas, ¿me ven? No la veo No, no Claro ¿No me ven? No No Si la bajas No me ven Las más morochas Tengo como congelada Tienen las pantallas negras Ah, no Se ve todo negro Sí Escucho y los veo Aunque no me vean Bueno Bueno Ahora sí ¿Ahora me ven? Ahora sí te veo ¿Ahora me ven? Otra vez me congelo Bueno Está muy frío por allá Por Malagueño Vero viene quinta Cuarta viene Viviana Marengo Que no No la pude contactar Tercera Nuestra amiga Vane De ahí De De zona 5 Las Vane No, toqué más Que me quedáis Segunda viene La señora Celia Grundy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá ¿Cómo estamos pegando? Celia ¿Eh? Está fula Estás metiendo kilómetros Sí ¿Cómo loca? Sí 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 O estás metiendo kilómetros Para no volverte loca ¿Cómo es? Eso Es el de ecuación Salí Borra Está bueno Sí Y bueno Y viene primero Y le saca varios kilómetros De decirle La amiga Vane De Villa del Rosario Muy bien Muy bien No hay forma De lanzarla de eso Con los kilómetros ¿Cuántas cubiertas ¿Cuántas cubiertas Cambiaste con el rodillo? Dos No, no más No, para mí Es un demasiado Bueno Dos cubiertas Cambió con el rodillo ¿Qué sabes? No, verdad Esas son mortales Me las daste Un día Vue en el tiro Que pegó la goma Yo no me había dado cuenta Que ya estaba Casi con los hilos Y estaba robando Y me metí un boom Claro Se calentó Luego hasta la cama Mara pegó una explosión Pero bueno Son cosas que pasaron En el 40 Es una vergüenza Yo creo que tengo La misma cubierta Hace como dos años Somos varios Los que tenemos La mierda Bueno chicas La idea es Echarle un ratito Y ponerle cara Como les decía Esos números Que se ven En estrado Y bueno Que vean Los otros Que están corriendo Participando Que son corredoras De carne y hueso Y bueno Que la verdad Que vienen Pedaleando un montón Porque han sumado Muchos kilómetros Y dentro de las mujeres Son las 10 primeras Así que bueno A seguir pedaleando Rodo Tengo una pregunta Sí ¿Se pueden seguir Agregando chicas Para sumar kilómetros ¿O cuándo finalizas? La verdad Es que se ha ido Extendiendo mucho El tema Más de lo que Yo tenía en mente Por eso Es que también Sigo buscando Espontas En el incentivo De los premios Del sorteo Se pueden agregar Todos los que quieran Terminar A mí me gustaría Que terminen Lo antes posible O sea La idea es Básicamente Cuando se pasa La primera carrera La que yo vaya Como loco Por la bae Con la armadura Verde Esa sea la finalización Y ahí poder Entregar La mayor cantidad De regalos Que se sorten Pero como no sabemos ¿Cómo se produce La primera carrera? Porque bueno Si bien hay mucha gente Que ha anunciado Y ha puesto fecha En octubre Usted ha visto Que se viene corriendo Sistemáticamente El tema de la cuarentena Y yo tengo la opinión Personal De que No va a haber Una carrera De mountain bike Hasta que no arranque El fútbol Sí Seguro Entonces Si al fútbol Lo están pateando Para que vuelvan A entrenar Y nosotros Cuando vamos a poder Tener una carrera Y la verdad Y la verdad Que también charlábamos Con otros Otros colegas Bikers De que El tema De la carrera Digamos Yo creo que es un Es un todo ¿No? O sea Los que se preparan Y entrenan Van a correr Pero bueno También el folclore De encontrarse Con otros Bikers De que Vayan a Amigos A verlos Correr De verdad Que va a ser una carrera Con los protocolos Que están diciendo Que van a hacer De largar 10 por manga Sin público O sea No sé Si tendría Digamos Por supuesto Que el que le gusta Tener una emoción Claro Va a participar Pero no va a ser Lo mismo O sea A mí me gustaría Que si se puede volver Que se vuelva En el formato habitual Pero bueno No está en nuestras manos Lamentablemente Y arriesgar una fecha En donde se va a hacer Una primera carrera Es bastante aventurado Y hay que ver Qué carreras Por ejemplo Hacer una Por ejemplo De relevos En un circuito Yo iba a carreras Que no había gente Por ejemplo Éramos los que corríamos Y éramos No sé 30 personas Corriendo 50 Y no había público En el XE Ahora en las convocantes Es otra cosa O sea En mi caso A mí no me preocupa Que vuelvan Las multitudinarias Pero bueno Sí Pero bueno Sí Pero así mismo Suponete A un Yupo Ahora siempre Es atractivo Para ir a verlo O sea Generalmente Siempre hay mucha gente Que va Y ahora En los últimos años Los antes Ni los corredores Se enteraban Que había carreras A veces Pasa que Te largan muy temprano Van a las dos Y lo estás corriendo Está oscuro todavía Me acuerdo que fuiste En síntesis Se va a terminar De la copa De la copa Cuando se produzca La primera carrera Nos podemos volver a encontrar Y Se pueden entregar Los premios Hay algunos que son virtuales Y que se le emitirá Un voucher Pero hay Hay remeras Hay suplementos Hay barritas Hay un portaís Hay tantos Que dan Semana Pero bueno Cada Cada fin de semana Me la tengo que ingeniar Para que no se pase Mucho de largo El video Porque bueno Gracias a Dios Se han sumado Vamos a ver De sortearlo Entre todos Los que están Participando Pero bueno La idea era esa Que charlemos Un ratito Que haya caras Y que podemos Identificar Las corredoras Y que también Los que están El resto De los que participan Las vean Así como han visto Los top 10 En el video anterior Que le sigamos metiendo Y bueno En este caso La verdad que sería bueno Que termine el campeonato Porque sería una muestra Que ya estamos En otra realidad Y que seguramente Vamos a volver Por correr Así que bueno Ojalá que sea Pronto entonces Bueno Yo te digo Que hay varios Que viéndonos así Deben decir ¿Y estas quién son? Porque Sin casi Sin lentes Claro No hay No hay No hay Unas de las de Trek Ni las de ¿Viste? ¿Y estas quiénes son? Las de Rodas Están Rodas Están cinco La Pania Que ya está Independiente Cupi Lavero Toma Y bueno Pero es también Otra faceta Del biker No le iba a convocar Que venga En disfraz de ciclista Eso Eso ya hubiera sido Peirle demasiado Ahí con el rodillo Bueno Caía todo Con el rodillo Bajo el brazo Tal cual Y que tienen que aparecer Arriba de la bici Rodando Pero bueno Leí de eso Echarle un poquito Que se conozcan También Ustedes Así Cuando aparezcan Las carreras Se reconozcan Y bueno Ojalá Que nos veamos Pronto Todos En la calle Nos cruzamos Sí Pero una cosa Es cruzarse En un sendero O en la calle Y otra Que nos podamos juntar En una carrerita Así sea chica No necesariamente De la multitudinaria Y podamos charlar Y volver Y volver a vernos Y volver a vernos Otra vez Así que bueno Les agradezco a todas Que se den suma Bueno mira Acá aprovechamos A brindar ¿Ves? Por todo Ese para hacer el robo Es feo que seas así Seria Feo 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 No Brindamos por todas Y por vos Y por vos Pero no me diga A mí Buenas tardes Bueno chicas Es todo virtual Gracias por sumarse Un beso para todos Y sigan pedaleando Muchas gracias Chao chicas Chao 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 Chao